Que felicidad, que satisfacción poder presentar a Raúl Rodríguez para todo el Perú Hoy que te encuentras muy lejos te llevo en mi memoria Hoy que te encuentras muy lejos estás en mi pensamiento No me importa la distancia que hoy existe entre nosotros Vivo feliz de recuerdos y me imagino que estás aquí Y me imagino que estás aquí En mis canciones tu nombre hace una melodía Tus quejas de amor sublime quedan grabadas en mi pecho Te quiero aunque lo dudes, que son las fiestas de mi único amor Espera tu belleza, escribiré los versos más lindos Decribiré los versos más lindos Eres fuente de inspiración mujer Tu nombre sirve para unas glotas tan hermosas Ese cuerpo maravilloso que tienes Sirve para una estrofa completa En mis canciones tu nombre hace una melodía Tus quejas de amor sublime quedan grabadas en mi pecho Te quiero aunque lo dudes, que son las fiestas de mi único amor Inspirando tu belleza Inspirando tu belleza, escribiré los versos más lindos Escribiré los versos más lindos Ay gordiosito no cantes triste Tus melodías me hacen sentir Cuando tú cantas, cuando tú trinas Mi sufrimiento se extiende mal Ay gordiosito no cantes triste Tus melodías me hacen sentir Cuando tú cantas, cuando tú trinas Mi sufrimiento se extiende mal Así canta Raúl Olivares Con la orquesta Superclamante de Palomón de Ciancas Y la garantía de Yesi Producciones Bailando, 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 bailando Llegamos a Guarán Hoy en Pepita Blancasino Y en Carguaz Prudencio Cautivo Chura, 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 chura ¡Qué baile Eduardo León y señora Simona Morales! Chupa, 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 chapa, chapa Oye, Pablito Gordo Guarindo, ancasindo Sigue el ritmo Sigue el sabor No pares, no pares, no pares de bailar No pares de gozar RENÚNO ¡Gracias!